Este es el punto que materializa todas las tensiones, la competencia desleal de productos extranjeros. Quiero que veamos qué medidas adicionales podemos tomar en estos temas de competencia desleal. No es normal que te impiden usar ciertos productos. Los agricultores franceses están en desventaja en comparación con sus vecinos europeos. En su búsqueda por el desarrollo sostenible en materia de ecología, Francia ha ido más allá de las normas europeas en ciertos puntos. Los neonicotinoides, por ejemplo, son ampliamente utilizados en la remolacha azucarera. Pero se dice que ha afectado a las abejas. Los agricultores europeos pueden usar algunos de ellos. Excepto en Francia, donde todos están prohibidos desde 2016. El gobierno prometió una alternativa, pero nunca la ha presentado y, en consecuencia, los cultivos han sido devastados por una enfermedad y se han reducido un 30% entre 2017 y 2022. Francia ahora importa remolacha desde Alemania. Francia, rociada con neonicotinoides e incluso desde Ucrania, que cultiva remolacha transgénica, tratada con ciertas moléculas prohibidas desde años en la Unión Europea, en una paradoja que afecta a todos los sectores agrícolas. Es necesario revisar todo el sistema. Necesitamos algunas propuestas concretas sobre la tributación de productos importados del extranjero que entran en competencia desleal con nosotros, que se elaboran con especificaciones completamente diferentes a las nuestras. También los creadores de aves de corral tendrán que respetar las nuevas normas para luchar contra la producción intensiva. Mientras tanto, Bruselas facilita la importación de aves de corral ucranianas, dos o tres veces más baratas y producidas en granjas gigantes. Hoy, todo el sector agrícola francés está en crisis, en déficit en comparación con sus vecinos europeos. Francia pasó del segundo al quinto lugar mundial en exportaciones agrícolas en 15 años.